Bueno amiga, ok, nos preguntan, ¿para cuándo la boda con Michael? Ok, nos preguntan, ¿cuál fue tu experiencia más incómoda o ergonzosa? Uy, es que es difícil cuando uno es una sinvergüenza Pues la verdad a mí no me da pena nada, amigos, yo soy tremendita ¿Cierto? Yo creo que tú puedes notar que a mí no me da pena nada Ah bueno, creo que lo único incómodo y que me dio mucha vergüenza fue cuando estaba en el colegio Esto lo he dicho cantidad de veces, pero cuando estaba en el colegio mi novio de 9 y 9 a 11 O sea, duramos mucho, me puso los cachos Y una amiga me contó y él decía que no, que eso era mentira, que no sé qué Pues me enfrentó con la del chisme, con la supuesta moza Él, yo y yo sentaba en una grada llorando Una decía, la tipa del chisme decía que supuestamente era verdad Y él y la moza decían que era mentira Y es el momento más incómodo de mi vida y yo Me dan ganas de devolver el pasado y pegarme en la cachita por haber estado ahí Pero sí, básicamente eso, del resto no Qué feo, amigo, qué feo tú ahí con toda esa gente Sí, yo era llorando y la mozita me miraba y yo Pero sí, fue incómodo O sea, si pudiese devolver el tiempo, yo digo Lo hubiese dejado así, ya Tú ahí con todo el mundo Sí, yo ahí atrás de que me cachonearon y yo llorando delante de la moza Sofí Muñoz del 2000... ¿en qué estamos? 2023 Sofí Muñoz del 2023 no haría eso jamás Sí, jamás Jamás Valórate Ok, la gente nos pregunta ¿Qué fue lo que ocurrió en tu embarazo? Dices que algo pasó, que te traumó Ya se puso triste esta entrevista Ay, amiga, no Bueno, les voy a contar Probablemente muchos seguidores, vieja guardia, como que sepan eso Pero yo lo vine a contar después de que había pasado mucho tiempo Porque cuando estuve en embarazo nunca conté nada Y muchas veces estuve muy feliz Y la gente no sabía que yo estaba vuelta a mierda No sé si de pronto hayas visto ese video de un story time que yo hice contando que mi esposo, o sea, Michael, estuvo en las drogas, estuvo super mal Al punto de que tocó fondo y estuvo en la calle Entonces cuando yo lo conocí, él me fue super sincero y me dijo que él tenía un problema de drogadicción Pero él ya lo había tocado el arcángel San Gabriel y él ya no hacía nada de eso Según nosotros empezamos, de verdad, él no consumía absolutamente nada Era super juicioso, siempre lo admiraba porque es muy trabajador Tenía trabajos super pesados, no le importaba cuidar motos Hacer lo que sea, él lo hacía, era de verdad Le tocaban trabajos super duros Entonces lo admiraba muchísimo Al principio todo bien, no consumía absolutamente nada Ni mal, bueno, nada, nada, nada Entonces, no, pues yo contenta porque obviamente él había cambiado Y era un cambio super positivo para él Porque había estado en centros de rehabilitación Lo habían mandado a diferentes ciudades Había tocado fondo muchas veces Entonces, todo super bien Pasaron cinco meses y sacó las uñas Me hizo sufrir horrible Estaba completa, completamente enamorada de él Estaba en embarazo Me hizo sufrir demasiado Y no lo digo en cuanto a cada choso con mi fuera infiel, no Sino que volví a caer en el vicio Volví a caer en la calle Yo sufría con mi pipota Uno cuando está en embarazo es más sensible a todo Mi embarazo fue horrible Yo lloraba mucho Me sentía super mal Él empezó como que, digamos, las primeras veces Se iba y llegaba a las once de la noche Luego llegaba a la una Luego a las dos Luego no llegó Luego pasó una semana No sabía de dónde estaba Michael Me metía a ollas a buscarlo Bueno, pasaban muchas cosas Entonces fue un embarazo muy triste Fue muy duro Afortunadamente él tocó fondo Y con la ayuda de Dios y de profesionales Pudo cambiar Porque hoy en día es una persona completamente diferente Juicioso, enfocado en su hija, en su familia En mí, en muchas cosas positivas Y él siempre, a pesar de que estuvo, digamos, en el vicio En la calle Siempre creyó mucho en Dios Y se pegó a la mano de él Y él, digamos, que salió adelante gracias a eso Entonces me dio muy duro eso Me dejó muy traumada De hecho, después de un tiempo conté Que él en mi baby shower no estuvo Y mucha gente se me vino encima Cuando subí ese video ¿Dónde está Michael? No sé qué Yo lo defendí Yo dije que él estaba trabajando Que él no podía Pero era mentira Michael estaba completamente perdido en el vicio Y él nunca fue Que yo recuerdo Que ya me había hecho tanto daño Que yo le dije Si usted no va a mi baby shower Vamos a terminar Y yo no quiero saber de usted Y cómo sería de lo mal que él estaba Y de lo mucho que tocó fondo en la calle Que no le importó Y él como a las 6 de la tarde Cuando se terminó la fiesta Me dijo que lo perdonara Que nos amaba Pero que se iba a alejar Porque estaba muy mal Y ya ahí nosotros terminamos Pasó harto tiempo Varias semanas Y él volvió y me buscó Yo cuando lo vi Me derrumbe horrible Porque Michael era otra persona Ya no era el chico grande Y acuerpadito Sino se veía chiquitico Flaquito Unas ojeras terribles Pero ya Desde esa fue la última vez Que él tocó fondo Yo lo perdoné Volvimos Y nunca más Hasta el día de hoy Gracias a Dios No volví a recaer Entonces Aún me tan vicio Cuidado con eso Pero sí Gracias a Dios Yo soy tremenda Yo Digo algo muy triste Y luego Pero sí Hay que sacarle también Lo positivo a la vida Y pues ya fue algo Que en su momento Fue muy duro A mí me dio súper duro Al punto de que yo Aún sigo traumada Con eso Y que él me decía Vamos a tener otro bebé Otro bebé Otro bebé En ciertos momentos Digo sí Si lo quiero tener Luego me acuerdo de eso Y me da mucho miedo Y no porque de pronto Bueno no sé La verdad no sé Por qué me da miedo Pero tengo malos recuerdos De mi embarazo Entonces no quisiera Volver a vivir eso Con nadie Y si un consejo Les puedo dar No sean centro De rehabilitación De nadie Porque afortunadamente A mí me fue bien Él pudo cambiar Pero miren Cuántos años de mi vida Yo sufrí por eso Entonces No sean centro De rehabilitación De nadie Porque eso es Muy duro Muy duro Y uno Se desgasta la vida Por otra persona Claro Que yo no me arrepiento Obviamente no me arrepiento Y de hecho Me alegra mucho Que Michael Haya cambiado Pero como yo le digo A él Si usted En algún momento Volviera a recaer En la vida Yo volvería A perdonar algo así Porque yo ya no soy La misma niña Tonta e indefensa A la que usted A la que usted le hizo daño Yo ya soy una mujer Diferente Soy emprendedora Berraca Tengo mi hija Y ese no es el ejemplo Que yo le quiero dar Entonces Nunca en la vida Volvería a perdonar Algo Como lo que él me hizo O sea Una vez estuvo bien Y ya Y ya Nunca más Me encanta amiga Pues que bien Que terminen En un final feliz De esa historia Me parece lindo Gracias a Dios Me gustó Gracias a Dios Este Oh Ok Nos pregunta ¿Qué pasó al fin Con el tío Que le robó la plata? Hashtag Tío Pecueca Yo vi ese video Soy amiga Yo feliz Ofendida De la vida Porque pues fue alguien De mi propia sangre Como alguien De mi propia sangre Me pudo robar Tanto y me pudo hacer Tanto daño Pero bueno Yo me desahogué Yo dije todo eso Me eché a toda Mi familia de enemiga Porque yo ahorita No me hablo Son muy pocos Con los que me hablo Pero la verdad No me importa Porque a mí ninguno Me da de comer amiga Entonces de malas Es triste ver Como que tanta gente Apoyo a esa persona Aún viendo Que me hizo tanto daño Pero ya Yo hablé eso Lo saqué Yo lo que quería Era que todo el mundo Viera qué clase de persona Era él Aunque muchas personas Ya lo sabían Porque a mí No es a la única De la familia Que le ha hecho daño Pero Ya Yo hablé Me desahogué Lo dije Lo moneticé Eso sí Porque mi nena Tú me robaste Pero yo tenía que monetizar Lo tenía que sacar Al guito Entonces hablé Lo conté Lo moneticé Con mucha rabia Porque si tú Estés en vivo Estaba muy brava Estaba muy brava Porque la gente Hace las cosas Y luego se hacen las víctimas Y uno es el malo Entonces Tras del hecho Eso me dio mucha rabia Pero ya después De todo lo que dije Dejé eso en manos de Dios No más Ya lo que dije Lo dije El que lo haya escuchado bien El que no pues se lo perdió Y ya nada que ver con esa gente Nada, nada que ver Con muchas personas De mi familia No me volví a hablar Y la verdad No me afecta en lo absoluto Porque yo Como decía Yo no mantengo metida En la casa de nadie Yo no mantengo chismoseando ¿Qué hace usted? ¿Cómo consigue su plata? Nada O sea Yo mantengo en mi casa En mis cosas Y trabajando Entonces me da igual El que me quiera hablar Bien Y el que no Pues suerte Claro A mi que igual es lo que yo siempre he dicho En mis redes Es La gente Se gana su respeto Así sean familia O sea Si usted a mí no me respeta No lo voy a respetar Se va a poner en más sangre No importa No Y yo soy así Y ellos me conocen Y como yo le dije En el video Se metió con la que me no era Porque yo bien Loca y explosiva Y me hace eso Sí Ya, mira Mejor dicho Yo tenía que preparar Para la culada Que le iba a pegar Yo hubiese decidido Que con eso Claramente con eso Yo no conseguí nada Ni todos los millones Que yo perdí Pero por lo menos Yo me desahogué Y pude hacerle entender A la gente Lo malvado que era Obvio Porque al final Lo apoyaron Pero pues Cuando les pase a ellos De nuevo No me vayan a decir nada Claro amiga Hasta yo Yo que no lo conozco Yo sí Me voy a poner En el video Pero sí Bueno pues ya Que duele el olvido Claro amiga Y mi camioneta Ella no lo olvida todavía Amiga pues eso fue todo Por el día de hoy Tan rápido Por el día de las preguntas Como tú has visto Yo les concedo Que me hagan la pregunta Que quieran Me pueden hacer la pregunta Que quieran No estaba preparada Para esto Nadie Yo nunca lo digo Porque si no No estaba preparada Para esto Ay amiga Sí Ya sé Es que yo mantengo pendiente Todo lo demás Amiga Preparate Porque te van a funar Amiga la otra vez Vi que dos personas Te estaban Tratando de funar Muy injustamente Y me dio mucha rabia Porque yo digo La gente que tiene números A veces cree Como que huela Ubícate por favor Entonces Amiga ¿Qué sentiste Cuando esas dos personas Te hicieron eso Tan estúpida E injustamente? Amiga pues la verdad La gente lo sabe Y yo de verdad O sea No es como que yo Lo demuestre Pero la gente lo ha visto Y es que yo soy una persona Que no se mete con nadie O sea A mí no me gusta meterme con nadie No me gusta estar en peleas No me gusta estar en polémicas Porque algo que yo siempre he hablado Es A mí me gusta Y desde chiquita Crecer Por quien soy Y por mi talento Más no Por mis chismes Por con quien me metí Por eso Por lo otro Y cuando yo eso Yo digo Es en serio Porque de verdad Yo digo como Pero porfa O sea Yo estoy en mi casa Sentada ¿Sabes? Estudiando Y llegan a decirme Como mira Estaba hablando Tienes Horrible Eso se siente tan mal Sí amiga Y aparte Que injustamente O sea Yo digo Si a alguien no le parece algo Pues ya No le parece Ya Pero que necesidad De hablar mal De una persona Y aparte Cámaras Muy jovencita Y se igualan A la edad de ella Entonces Ay no Ahorita me van a afundar A mi en TikTok Es que Deben su la gente Porque de verdad Yo decía como ¿Cuál es la necesidad? O sea Esa es mi pregunta Como que Cuando yo Yo la mente He tenido rayos con gente Y así Que no me cae bien Pero yo no salgo Como ay Miren que esa persona Me escribió O sea Ya Yo tengo mi peo Y lo resuelvo Pero que salgan Y ni siquiera O sea Incluso Hace poco Me pasó con una persona Que Y yo dije como Gracias a Dios Eso no explotó Pero yo dije Como si hubiera explotado Yo qué Pues yo nada O sea No es algo que yo pueda salir a decir Porque finalmente Están tratando De hacer una polémica O sea No la hay Lo que pasa es que Hoy en día Todo se monetiza Si no Viste que cuando Jefferson Cocio Dijo Yo hago una obra buena Doy dinero Ayudo a los perritos No sé qué Miren lo que monetizo Ah Yo le daño las cosas a Cintia Yo hago esto y esto Hago polémica Y vean Todo lo que gano Lo que pasa es que Hoy en día El internet es así Ya no es como antes Que los tags Y las cosas súper chéveres Y la comunidad bacana No Ya hoy en día Ya no No se viraliza así Si no se viralizan Con puros chismes Con quemadas Hablando mal de todo el mundo Entonces qué triste Que haya cambiado Tanto Como en ese aspecto Las redes sociales Y es que aparte También es como que Cuando yo he tenido Como mis polémicas Que no han sido muchas Yo soy consciente De que hay personas Que están acostumbradas A eso Entonces es como de que Ay nos acabamos de meter Una polémica Vamos a dar Tiempo Horror Pero a mí no me gusta eso Entonces yo decía Como cuando he tenido problemas Así como polémicas Yo he hablado Con esa persona Por privado Y ya si la persona Quiere salir a hablar Yo pues bueno Que es el derecho Pero a mí no me gusta eso Entonces también siento Que la gente pelea sola Como que yo estoy así Absurdo Y lanza Ni ataca Ni ataca Entonces ahorita Cuando pasó eso Dije bueno Ojalá no me explote Porque pues yo hay que O sea no hay mucho Que pueda hacer Y aparte que Sí aparte que pues Para mí era absurdo O sea si no le parecía Pues no No me parece ya Que necesidad De quemar a alguien Y de creerse Superior a alguien Ay Dios Pero bueno amigos Pues igual yo seguiré O sea a mí me encantan Los chismes Chismes haciendo con la mamá A mí me encantan hablar con la gente Pero no cosas mías Porque yo no peleo Entonces la persona que dice Y quiera buscarme una pelea Amigos Me llama A mí que yo sí peleo Me llama A mí que yo sí peleo Ay que qué Quedarán amigos O sea si me quieren buscar el chisme Ahí se van a quedar Porque yo No me gusta eso Entonces yo simplemente voy a estar así A morir con la persona Y ya O siganla metiendo en chismes Que con eso se le va más Y ganan más dinero Ah eso te dije yo ¿no? Sí 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 Mira ya no busca los chismes Pero al menos la ponen a factura Es verdad amiga Gracias Amiga y pues nada Gracias por aceptar esta invitación Ay amiga muchas gracias Pobrecita que se tuvo que chupar Seis horas de viaje Con mucho calor Pero amiga muchas gracias Bienvenida a mi casa Siempre que quieras Y me encantó esta entrevista Tanto que Amara hizo la última pregunta Y yo ¿Ya? Tan rápido Sentí como un chisme de amigas Sí De cuando hablamos Es un chisme de sentarnos a hablar Pero muchas gracias Y apoyen mucho a mi amiga Ay muchas gracias amiga Por nada Ya bueno mis edades Nos vemos el próximo jueves Bye